Conchiza, conchiza ¿Cómo se llama? Un 10 vuelto Este es el clarinete güey, se los voy a perder Tráet Viens de aquí Un saludo Es una clave compa Pura gente, pura gente de Villa Saludos pa' Culiacan Saludos pa' Culiacan Saludos pa' Culiacan y Vidalgo y Sanneco Sanneco Abraxel 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 Tu pase y mandes saludos Para mi mami Nah A ver acá esta el vocalista de la banda Más saludos De la mano para el BAME Más saludos Para tus admiradoras Aca esta el bailarín del tubo Que van a decirle a todos tus fans? A ver aca esta el tubero Como estamos Mike? El hermano de burrumino este Venga, venga mi hijo Para mi mando saludos Puro cuisco le acaban compa Pura gente Pura gente Un trailero Un trailero Puro pinche cuisco le acaban Venga, venga, venga La gente no eva Un trailero Un trailero 57 reportados Pinche pardo Mi burro Un trailero Un trailero Un pinche trailerito mi burrumino Quieres? ¡Ay!